Quince años Ya has cumplido Hija mía Cómo has crecido Estamos tristes También alegres Felicidades Dice tu gente Aún recuerdo Cuando naciste De alegría Con tu llegada me diste Muchas veces Te cambié pañales Y llorabas Porque tenías hambre Quinceañera Mi quinceañera Mi princesa Ahora eres una reina Te deseo Seas feliz por siempre Y en tu vida Que tengas mucha suerte Quinceañera Quinceañera Mi quinceañera Quince años Quince primaveras Para mí Ahora has dejado Ahora has dejado De ser una niña Aún recuerdo Cuando naciste Que alegría Que alegría Con tu llegada me diste Muchas veces Te cambié pañales Te cambié pañales Y en tu vida Y en tu vida Que tengas mucha suerte Quinceañera Mi quinceañera Quince años Quince primaveras Para mí Para mí Siempre serás pequeña Mi bebita Aunque seas quinceañera Quinceañera